De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios La mitad, la mitad hermanos, vamos llegando a la mitad del año ¿Se dan cuenta en la mitad del año? ¿Y cómo estamos? Un poquito mejor No, igual es peor, hermanitos, si miramos el primero de enero, miramos el primero de junio Mucho, mucho ha pasado y alegrías, penas, tristezas, logros, todo hermanito Y eso es la vida Así que veamos este mes, ya miremos hacia atrás, este medio año Que hemos tenido, agradecido del Señor con todo Porque hemos crecido con lo negativo, con estos fracasos, esas caídas Nos ha fortalecido, nos ha purificado Y estamos en este camino de proceso, en el camino del Señor Así que démonos un ratito, démonos un tiempito hoy día Para ver qué queremos para este medio año más Qué cositas nos ha costado más Y que atraemos a lo mejor del año pasado Pero sabemos que el tiempo del Señor es mejor que el mío Y que necesito poner yo un poquito más de esfuerzo Y vamos a poner otro esfuerzo Y me han pedido por ahí que terminamos los frutos el mes pasado Pentecostés, los dones y los frutos Y vamos a comenzar recordando algunos frutos Para ver qué podemos hacer y qué nos mejora Y veamos que esta palabra del Espíritu Santo es el pentecostés Nuevo que tenemos, rejuvenecido Que tiene que ser así, todos los días un nuevo pentecostés Una nueva fuerza como tuvieron los apóstoles ahí Y pidámoslo, sigamos insistiendo Bueno, chaquería, jerarquía de la iglesia por el Papa Que ese pentecostés de la fuerza De la amor, de su sabiduría Salga y renovado todos los días Y como decíamos Que íbamos a ver nosotros un poquito los frutos Y hay un fruto que todos me han dicho que les cuesta Porque la amargura de la vida es la A La alegría Y vemos que nos dice en Filipenses 4.4 ¿Se acuerdan? Bueno, el Espíritu Santo lo renueva hoy día Y dice Estén siempre alegres en el Señor Les repito, estén alegres Que todo el mundo los conozca por su bondad Palabra de Dios Aquí tenemos dos frutos pegaditos Primero, estén siempre alegres Y dice, se los repito Porque sabe que el mundo Que las circunstancias nos van a llevar a la tristeza Pero tenemos que tener esa alegría Con apellido Esa alegría esperanzadora, hermano Porque sé que va a vencer este mal Este negativo Todo este dolor que estoy pasando Va a pasar Valga la redundancia ¿Por qué? Porque Cristo venció Venció lo mal Venció la muerte Venció el dolor Y para que Para que tú también lo hagas Así que Digamos al Señor Que este fruto de la bondad De la alegría De la paz Del amor Nos llene Y podamos La gente acercarse a nosotros A buscar ese frutito Que es tan necesario hoy Especialmente La alegría esperanzadora En el triunfo del amor del Señor La alegría esperanzadora La alegría esperanzadora Bendito amor Que me alimenta Bendita paz Que me sostiene Bendita luz Que me ilumina Bendito amor Bendita paz Bendita luz Bendita luz Bendita luz Bendita luz Bendita luz Amén. Que me alimenta bendita paz que me sostiene bendita luz que me ilumina bendito amor bendita paz bendita luz. Bendito amor bendita paz bendita luz.